¿Has escuchado esta expresión a veces entre la gente y sobre todo los fotoperiodistas que a veces dicen o decimos esa foto que tú ves me costó un huevo? Sí, claro, es una expresión. Bueno, pues te quiero decir que puede ser real. Uno de los cierres de campaña de La Bastida fue en la plaza de Toros Monterrey. Ese viaje fue muy complicado. Ellos llegaron primero. Llegaron primero que de hecho el candidato ya estaba prácticamente en la tarima. La tarima fue justo en el centro de la plaza. Entonces yo confiado voy, me quiero meter y me dicen no pasas. Pero te estoy hablando que estaba yo a tres metros de La Bastida y La Bastida ya estaba en acción. Le digo no, es que tengo que pasar y me quiero pasar y el tipo me agarra de los huevos y me alusca. Y entonces fui cayendo hasta que caí. Pero por mi intención para sus manzanas, esas fotos que yo saqué de la plaza de Toros de Monterrey, por cierto esas fotos me gustaron mucho por la perspectiva. Esas fotos me costaron un huevo. No Gracias por ver el video.